Su líder, Mark Knopfler, sigue activo. Está en España para presentar un nuevo disco. Él mismo nos cuenta que tiene más de 100 guitarras y que le encanta el deporte en nuestro país, el tapeo. Es el hombre tranquilo de la música y también el que esconde en sus manos el secreto de Mila Cortés. De pequeño pegaba su nariz en los escaparates de las tiendas de guitarras de Glasgow. Entonces no se pudo comprar una. Ahora tiene más de 100. Sigo siendo ese chico que cruza la calle para mirar fascinado las guitarras que están en los escaparates. Este zurdo que toca la guitarra con la derecha y que nunca utiliza una púa nos confiesa que necesita mucha concentración para componerse, despista detrás del vuelo de una mosca. En el estudio nos dice de momentos de improvisación salen maravillas, algunas como este tema de su último disco. Le gusta el tenis, la bicicleta y tiene una entrenadora personal. Unas actividades que en España olvida. Aquí afirma para mantenerse en forma práctica el tapeo con buen vino.